... Según el estudio de la Universidad Católica Argentina, en los 12 años que van de 2010 a 2022, la región de Cuyo tuvo peor desempeño económico que el promedio de todo el país. A nivel nacional, la actividad evolucionó 7,3%, pero en nuestra región, solo 0,5%. Hemos fracasado como país. La noticia que pude transmitir es una noticia del fracaso. Años de creciente decadencia que no devienen con la crisis actual, que ya desde el año 2010, 2011, 2012, es que comienza un proceso de deterioro sistemático de la actividad económica. No crea valor agregado la región, no crean valor agregado las provincias que forman la región. La región cae por mucho más que lo que cae en nación. En el contexto de Cuyo, Mendoza fue la más desfavorecida entre 2010 y 2022. San Luis creció 11,8%, San Juan retrocedió 0,3% y Mendoza cayó aún más, 2,3%. Y lo que pasó es que no se crearon empleos de calidad, que se creó solo empleo informal o programas sociales, o creció el sector público, bajó peso la agricultura, perdió peso productivo la minería, perdió peso la industria, incluso que se considera que San Juan ha tenido ventajas comparativas, y de hecho las tiene en términos mineros, en términos de los últimos 10 años, viene perdiendo poder económico la minería en San Juan. Se crea menos valor agregado y está creando menos empleo. La situación del desempleo en Mendoza también dejó saldo negativo. Creció en 12 años del 4,2% al 5,4%. En cuanto a los ingresos, entre 2010 y 2023, los trabajadores mendocinos sufrieron una caída del 25,7%, pero el promedio de Cuyo fue menor, 23,8%. Hoy la crisis está produciendo una catástrofe social, pero también creo que esa crisis es el fin de una etapa, de un ciclo político-económico agotado desde el año de la post-convertida hasta acá. Creo que algo se agotó y deviene lo nuevo. Lo nuevo no está todavía construido, habría que construirlo. Pero la actual política económica o discurso político del gobierno creo que es parte de lo viejo, parte del fin, del fin de un periodo. No pasa por el derrame de las grandes inversiones, ni que Mendoza se haga una provincia minera. Va a significar que en todo caso consiga que sus clases técnicos profesionales estén viviendo mejor, pero no consigue que esa gente en los barrios consiga un mejor trabajo. En todo caso va a tener mayor venta ambulante o va a limpiar más vidrio, pero no va a significar que tenga un empleo. Eso requiere de políticas de desarrollo con inclusión social. Y ahí apuntamos fundamentalmente al mercado, a la construcción de trabajo, de empleo, a través de la pequeña y mediana empresa. El responsable del Observatorio de la Deuda Social de la UCA habló de las opciones para el camino de la recuperación. Una de las claves seguramente será mejorar las capacidades productivas de la minería, pero habría que pensar en cómo generar valor agregado a través de la industria y cómo la agricultura debería también llegar a desarrollar niveles de mayor productividad que los que actualmente tienen. ¿Eso qué implica? Implica efectivamente mayor inversión privada, pero también necesita una guía y una orientación y una promoción del Estado. Hay que desarmar la trampa que se creó durante estos 20 años anteriores. Desarmar la trampa de pobreza que se creó, sin inversión, con hiperconsumo, déficit fiscal, desequilibrio en las cuentas, corrupción. Todo ese mundo económico está agotado.